Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. El 27 de marzo, la lectura continua de la Palabra de Dios que nos ofrece la Santa Iglesia Católica, nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 31 y siguientes, donde Jesús le da las últimas instrucciones a sus discípulos. Jesús los invita a hacer las obras de caridad. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Aquellos que hacen las obras de caridad. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me hospedaste. Estuve desnudo, me vestiste. Y muchos preguntan, Señor, ¿pero cuándo hicimos eso contigo? El Señor le dice, cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños, lo hicieron también con él. Por eso estamos invitados todos en nuestra vida diaria a hacer obras de caridad. Los invito para que en este tiempo de cuaresma, ojalá todos los días hagamos una obra de caridad, que no nos acostemos sin hacer una obra de caridad. El Señor mismo está invitando a sus discípulos a hacer obras de caridad. Ojalá que nosotros también podamos hacer obras de caridad con nuestros hermanos desplazados, con nuestros hermanos que están en la calle, con tantos niños que no tienen padres, con tantas personas que no tienen quien les aloje, quien les dé un bocado de comida durante todo un día. No pasemos desapercibidos por encima de Jesús, porque Jesús mismo nos dice, ahí donde está ese necesitado, estoy yo. Cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños, con este niño desplazado, con esta persona desplazada, con este enfermo, con este anciano, lo hicieron también conmigo. Reconozcamos a Jesús en aquellos más necesitados. Feliz día para todos. Feliz día para todos.